Bueno, muy buenas a todos comentarios, espero que estén pasando súper bien de lo mejor. Amigos, en el día de ayer yo le pedí al final del video que me preguntaran lo que querían preguntar. Y acá Alexis Castillo, creo que fue el único que me preguntó, no he visto la cantidad de comentarios, porque hay impresionante la cantidad de comentarios, no me da el tiempo de leer todo, así que muchísimas gracias por las buenas vibras. Este Alexis Castillos 2468 me preguntó si podía resumir cada una de las visitas que hice en Chile, no importa si son en dos videos. Así que hoy vamos a hacer eso, les voy a contar un poquitito del motivo del por qué decidí ir justamente a esos lugares. Porque, o sea, muchísima gente se preguntaba por qué yo había ido a otras ciudades y no recorrí Santiago. Sí, no recorrí Santiago, o sea, lo máximo que conocí de Santiago fue la Terminal Central, la Sur, y hasta el Parque Ojín, que fui el metro. Ustedes se preguntarán por qué no documenté la ida al metro, si yo nunca había andado al metro, como experiencia, podría haberlo documentado. La realidad es que no lo documenté porque había muchísima gente, justo era el día de la parada militar y se movía mucha gente y dije, cagando, grabo acá. Pero descartando eso, les contesto el por qué decidí no ir a Santiago ahora. El próximo viaje sí voy a conocer Santiago. Lo que pasa es que yo tengo el concepto de que, capaz estoy equivocado y ustedes me pueden corregir, de que siempre, y creo que en Chile pasa lo mismo porque he leído comentarios que dicen que Santiago no es Chile. Y acá en Uruguay pasa lo mismo. Acá siempre es Montevideo, Punta del Este y Colonia. Después del resto del país nadie se acuerda. También puede ser, o sea, lo digo porque siempre que promocionan Uruguay muestran eso para el mundo y el resto del país como que, ¿y nosotros? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos aguas termales. Viene mucha gente de otras partes de Uruguay acá. Sin embargo, no lo promocionan al mundo. Y bueno, no tan así, pero algo así pasaba en Chile. Por ejemplo, en Chile, lo más común para el interior, o sea, fuera de Santiago, tenés Valparaíso, Vidia del Mar, no sé, más al sur, Concepción, las Torre del Paine, cosas así. Entonces yo, bueno, estaba con eso de que a mí me interesaba conocer, por dar un nombre, la historia de Violeta Parra. En Uruguay es muy conocida tanto ella como el Meruda. Entonces, como son nombres que lo nombran por todos lados, uno no conoce la historia, a mí me interesaba un montón. Dije, bueno, quiero conocer eso. Entonces le dije a Eduardo que me agendara. Todas las visitas que se hizo en Chile en este recorrido que hice fueron agendadas con anticipación. O sea, acá les voy a mostrar en pantalla y les voy a ir contando más o menos. Bueno, acá tenemos el primero, el de viaje 56 horas, 56 horas porque junté las horas que dormí en Mendoza. Si no, eran unas 40 y altos, no era el punto. Después el de Hierbas Buenas. Pasa que Hierbas Buenas es un enfrentamiento militar que yo conocía poco y nada de la historia, pero sí tenía conocimiento. Entonces quería profundizarme más en eso. Eso pasaba siempre cuando yo hacía reacciones a ciertas cosas de historias. siempre me quedaba con alguna pregunta. Por eso también era que yo pedía que en cada lugar que vaya hubiera un guía para que me pueda explicar. Porque no es lo mismo que yo me ponga a leer un cuadro que me diga acá durmió tal persona en 1900... Yo qué sé, ¿y qué más hacía ahí adentro? O sea, viste, detalles que uno si lo lee en un cuadro no lo sabe. Entonces era mejor tener un guía que te fuera guiando por preguntas que quizás sean preguntas tontas. Pero, por ejemplo, este control. Por ejemplo, viene alguien entrando acá adentro y ve el control. ¿Y ese control por qué lo usan? Por lo menos el guía te sabe decir, no, este control sirve para manejar las luces acá y acá allá. Y se hacía esto y esto. Porque si uno entra y solo ve el control, es un control que tiene para eso. Y capaz tiene un montón de funcionamiento. No sé si me explico. Entonces era por eso que yo, a todos los lugares que iba, pedía que hubiera un guía. Porque no es lo mismo que yo lo lea, que otro me lo explique. Y este video de Yervas Buenas está muy bueno. Ahí cuentan la historia de carrera. Está muy buena la historia. Después, bueno, la fiesta de la chilenidad. Que esa fue... Ese video está muy bueno. Tiene problemas de audio. Los primeros videos tienen problemas de audio. Ese video salió porque, bueno, el alcalde de Penco, Víctor Hugo, me dijo, bueno, me invitó a que vaya a conocer Penco. Yo, bueno, vamos a Penco. Y justo era la fiesta de la chilenidad. De hecho, creo que era, creo que es la única fiesta que se celebra el 3 de septiembre. O sea, una de las primeras. Y bueno, y ahí, pues, el primero era la vergoña. Después tomé el terremoto. Bueno, un montón de cosas. Y ahí el mismo alcalde me programó la visita a esto, al Museo de Penco. Voy a ver si está grabando esa parte. Sí, al Museo de Penco. Que la verdad que esto fue sorprendente porque no tenía ni idea de que Concepción antes estaba ahí. Y que se movió para donde está ahora. Entonces nos cuentan toda la historia. Nos cuentan la historia de Lautaro. Está muy bueno ese video también. Es un poco largo, casi una hora. Pero al que le gusta la historia, se lo recomiendo. Son cosas, viste que uno... Son informaciones que para mí me pueden servir en otros videos. Yo lo que buscaba es eso. Ir a lugares que yo me pueda informar un poquito más. Conocer un poco más la cultura chilena. Para después no reaccionar a otros videos y no tener conocimiento de ciertas cosas. Yo ahora puedo opinar de algo porque ya más o menos sé cómo funciona. ¿Me entienden? Después conocí el Huáscar. Hasta ahí vamos todo bien. El problema del Huáscar... Eduardo hizo la solicitud de guía turística. No sé qué pasó. Hubo gente que me dijo que le había pasado lo mismo. De que no tenían guía. Nosotros se pidió con anticipación. Llegamos ahí y no tenían. Pero hubo otros que decían que sí. Que era por la parada militar. Que descartaba mucha gente. Imposible. Porque la parada militar fue el 19 y nos fuimos el 4 de septiembre. Seguramente ese día justo no había. O ya directamente no hay. Pero descartando eso conocí el Huáscar. Me lo imaginaba más grande. Para serles sinceros, me lo imaginaba más grande. Pero, como lo dije en el video, para la época era un gran buque. Era un gran buque. Y bueno, ahí me quedaron muchísimas dudas de cosas que había dentro. Que no tenía ni idea de qué eran y cómo funcionaban. Todos esos detalles, si tenías un guía, te van guiando. Pero son pequeños detalles. El de la Universidad de Concepción, un lujazo. Fue un recorrido muy lindo. Todos fueron un recorrido muy lindo. Pero el que me gustó más realmente fue el de la Universidad de Concepción. He visto montones de videos de la Universidad de Concepción. Que han ido a visitar. Y todos hacen el mismo recorrido. Y entran, la muestran un poquito. Y yo lo que quería era ese toque. Ese toque de tener a alguien que te pueda explicar qué hay en tal lado. Es verdad que en el video faltan partes de ciertos edificios. El chico me lo explicó. Yo no lo grabé. Quiero dejar claro. Porque vi que hubo comentarios que decían que él no me había dicho tal cosa. No, yo no documenté esa parte. Hay unas partes que quedaron afuera. Pasa que son videos de 44 minutos. O sea, y ahí... O sea, cuando estaba en Chile y editaron estos videos, los tiempos eran muy reducidos. Muy reducidos. Y bueno, después tuvimos ahí en Concepción, tuvimos el problema de la computadora. Perdí cantidad de videos muy buenos. Por ejemplo, de la guerra del pacífico. Fuimos a un museo que estaba frente a la plaza Ecuador, si no me equivoco. Ahí en Concepción. Que está pegado a los bomberos. Si alguien es de Concepción, corréganme. Ahí hay como una casa cultural, un museo o algo así es. Y ahí tienen cosas de la guerra del pacífico. Este video estaba... Realmente estaba muy bueno. Y lo perdí. Así que, y justo ligamos que justito estaba el guía y llegamos ahí. Porque ese sí nos había solicitado guía ni nada. Pues no estaba contemplado. Y justito ligamos y el tipo muy ágil. Creo que en 15 minutos se hizo todo el resumen. Estaba muy bueno. Lamentablemente se perdió ese video. Espero la segunda vuelta cuando vaya a Concepción ir a grabar a ese lugar porque vale la pena. Este video de Concepción me gustó muchísimo porque, como les dije, tiene un guía y nos va explicando todo exactamente. Y conocí lo que quería conocer a detalle. O sea, porque muchas veces lo veía y muchas cosas me quedaban en duda. Entonces, como él ya me iba explicando muy fluidamente, fue muy bueno. Bueno, acá estamos en el alcalde de Penco. Aparte es rarísimo, ¿no? Que una alcalde se tome el tiempo de caminar en la playa junto conmigo. O sea, se entiende también de que, bueno, soy una persona que crea contenido. Y si él me dice, no, ni en pedo voy con vos caminando por la playa. Queda mal. Entonces, accedió, caminamos juntos por la playa, me llevó al fuerte. Que, de hecho, ese fuerte tiene un dato muy curioso. El fuerte ese lo construyeron los mismos que construyeron el fuerte que hay acá en Colonia del Sacramento, en Uruguay. O sea, que hay una cierta conexión de ciertas cosas. Después, acá. Así es la comida típica chilena. Fuimos a un restaurante, el Faro de Colchagüe. Muy riquísima la comida. Riquísima. Bueno, ahí fue la primera vez que probé cosas de mar. Que la verdad que estaba muy, muy rica. Al principio tenía un poco eso, viste, que te da una sensación de que, uy, qué voy a comer, viste. Pero la verdad que después que comes, amigos, es chica la comida. Y ahí conocimos Tomé. Fuimos hasta Tomé. La verdad que Tomé es hermoso, amigo. Es hermoso. La playa es increíble. Acá, este video, Uruguayo probando tragos típicos chilenos. Acá creo que quedó la caga. Porque acá yo tomé muchos tragos. Sí. Tomé mucho vino. Tomé el vino de, viste, con harina y otros más que no recuerdo los nombres. Claro, yo en todos los videos yo cada vez que iba a probar los tragos. Yo no tomo, decía. Yo no tomo, pero sí. La realidad es que yo no consumo nada de alcohol. O sea, en Uruguay yo si tomo es en las fiestas. O sea, en Año Nuevo o en Navidad es donde yo tomo una latita de cerveza. Más de eso no tomo. Y en Chile tomé todo lo que no tomé durante estos dos años, ¿no? Pero lo que pasa es que acá yo, ese día, tomé mucho. O sea, mucho para lo que yo tomo siempre. Y pasó que al otro día, claro, porque supe ahí investigando que cuando uno no consume alcohol y después de uno empieza a consumir bastantes y tiene problema de la glucosa, a mí me la bajó. Literalmente el alcohol hizo que me sintiera mal, me bajó la glucosa y me andaba para atrás. Pero bueno, descartando eso, la verdad que los tragos estaban espectaculares. Ese de harina nunca lo había escuchado. Yo dije en el video que lo había escuchado o cortado con agua, pero no con harina. Que de hecho me contaban que era como que el desayuno que utilizaban los gauchos, los comas, los guasos. Bueno, y al principio de este video fuimos al museo de Neruda. O sea, tuvimos la plaza de Parral, después fuimos al museo de Neruda. No, fuimos a donde fue bautizado Neruda. Que ahí no se documentó mucho, se hizo unas tomas y se habló un poquito. Y después sí fuimos a donde tienen los documentos y todas esas cosas. Esa parte, mucho bien que mucha gente la saltó. Mucha gente saltó y se fue derecho a lo del guaso. Este, pero está interesante lo que cuentan. Después nos fuimos a Concepción. Los videos están variados por el hecho de que los tiempos no me daban. Entonces decía, bueno, voy por este porque lo puedo hacer más rápido. Porque hay videos que te llevan mucha edición y hay otros que uno lo hace más rápido. Este de él, conocí el impresionante teatro del Bio Bio. Que mucha gente lo criticó, o sea, criticó el edificio. Para mí estaba lindo. Hay gente que lo ve sin forma, sin gracia. Pero para mí está lindo, o sea, es bastante innovador. La sala donde hacen las obras de teatro y todas esas cosas es muy lindo. O sea, tiene un buen sonido. Es todo oscuro, o sea, es muy de última tecnología. Después, está bueno, aparte de ese video yo no salgo. De metir los micrófonos a los guías. Y de hecho hicieron el recorrido, o sea, que yo básicamente ni siquiera hablo. Después tenemos la visita a Condorito. La visita a Condorito fue algo que yo lo reaccioné en el canal. La mayoría de las cosas que fui lo reaccioné en el canal o lo vi aparte. Pero la mayoría lo vi en el canal. Este de Condorito yo había dicho que quería conocer el lugar de Condorito. Y bueno, cumplí el sueño. Ahí estoy con la yaidita. Estaba descogotado, o sea, le sacaron la cabeza. Pero se encontraba todo bien. Ese día fue al otro día de este. Fui guaso por un día. O sea, fui guaso. Amo Chile. Al otro día fuimos para acá. Y ahí ya me habían pinchado la naida. Ahí ya había ido al médico en Chile. La primera vez que fui. Y bueno, ahí ya estaba bajón. Pero bueno, se le puso gana y se salió ese video. La gran parada militar. Acá tengo que agradecerle a Rocket. Que fue el que gestionó todo. Y bueno, y el ejército que puso las pilas. Porque al principio dijeron que no. Y después ahí no sé qué pasó. Y me llegó la invitación. Así que gracias a Rocket y a todos los que participaron en ese trámite. Seguramente no era tan fácil conseguirme una entrada a mí. También ahí me acompañó Eduardo. Que Eduardo fue tremendo guía. Me acompañó por todos lados. Después fuimos a la Teletón. Ahora vi que hay muchas. Bueno, no muchos. Pero hay youtubers que nunca habían reaccionado a la Teletón. Y ahora fueron a la Teletón. Vi a dos o tres que fueron a la Teletón. Y los subieron hace un poquitos días a los videos. Pero me quedo con eso de que pude conocer la Teletón. De que fui uno. Fui, bueno, hace unos años atrás. El año pasado y el tras pasado. Transmistí en vivo en mi canal de la Teletón. Los que me siguen ya saben que esto que yo lo hago. No lo hago por visita. Si ustedes pueden ver. Fui a lugares que yo sabía que no iba a tener mucha repercusión. A excepción de la parada militar. Y bueno, tomé la decisión de ir a la Teletón. Porque yo había visto videos de la Teletón. Y a mí me interesaba conocer la Teletón. No es porque había un interés de fondo. Bueno, este también. Y ustedes, los que me siguen. Y vuelvo a decir lo mismo. Los que me siguen sabían que yo tenía las ganas de hacer trekking. Y sabían que yo estaba en mal las condiciones. Pero me saqué las ganas. Me saqué las ganas. Viajamos. Esto era dentro de Concepción. A una parte. Estuve un poquito más alejado de Conchagüe. Ahí me acompañó la Ginita. La Ginita. Me hizo un recorrido por toda la zona. Muy lindo. La zona tranquila. Y bueno, fuimos a una cabaña. Nosotros a la cabaña y todo eso. Y ahí hicimos trekking. Estuvo mortal ese trekking. Pero valió la pena. Saqué las ganas de hacer trekking. Qué cosa linda. Después fuimos al museo de Violeta Parra. Esto lo tuve que hacer en dos partes. Porque, como pueden ver, el video duraba más de una hora y media. Hubieron cosas que tuve que sacar. Cosas no importantes. Pero tuve que sacar porque era demasiado. Pueden ver que este demora 45 minutos. Y este 18 minutos. Básicamente te cuentan toda la historia. A excepción a uno de que me comentó. Si habían contado lo de la guitarra. La cabeza del marido. No, eso no me contaron. Pero, bueno. Me contaron toda la vida de los hermanos. Cosas. Ustedes me dirán. Pero eso también en Santiago hay. Sí, pero lo mismo. No es lo mismo porque Violeta Parra era de ese lugar. Entonces, como que no tenía la misma explicación. Probando vinos chilenos. Este lo anuncié. Lo puse en el Instagram. Bueno, la mayoría de las cosas lo iba anunciando por Instagram. Y dije que ese día iba a estar en ese lugar. El viniendo, lo comilla, en San Javier. Puse la obra y todo. O sea, estaban todos invitados. Si iban, iban a chupar conmigo. Iban a probar los vinos. Pero nadie apareció. También era entendible. Porque la gente de ustedes trabaja en todo eso. Pero es un video muy informativo donde aprendí del vino. Que aprendí a ver qué vino era bueno. Sentirle el sabor. Este fue una masterclass. Lo que fui a vivir en Chile fue masterclass. Este video, amigos. Creo que la mejor representación de la gente del interior. Este video lo grabé en Yerbas Buenas. Que fue el video a continuación de este video acá. Del Museo de Yerbas Buenas. Fue un video muy lindo. Lo había perdido y Eduardo lo recuperó. Eduardo hizo todo lo imposible por recuperar este video. Este, metió. Porque la computadora que él me había prestado. Se subió. Y pudo recuperar este. A excepción del otro. De Concepción no se pudo recuperar. Pero se pudieron recuperar varios videos más. Y este video, amigos. Es muy lindo. Ella es cantora. En este momento no me acuerdo el nombre de ella. Pero ella es cantora. Bueno, tiene este almacén. Es como una casa, amigo. Que te hace sentir como que vivís ahí. Ella es muy cariñosa. O sea, vean el video y se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero es muy lindo. Muy lindo. Puedes conocer La Ruka. Este es un video que salió improvisado. Este sí salió improvisado. No porque justo íbamos pasando por ahí. Dijimos, vamos a llegar. Sino que no estaba... O sea, a mí me interesaba conocer la cultura mapuche. Pero no estaba planificado. Simplemente salió. Nos cruzamos con el maestro. Y le dijimos si se podría grabar ahí. Conocer un poquitito. Y se gestionó. Y se pudo grabar un video muy interesante para mí. Que yo no conocía lo que hacían los mapuche. Como lo dije en el video, tenía un mal concepto de los mapuche. Pero bueno, ahí es una escuela dentro. O sea, dentro de la escuela está La Ruka mapuche. Que enseñan la cultura mapuche. Muy interesante ese video para verlo. Por si no lo vieron. Bueno, primero paramilitar. Ahí reaccioné a la paramilitar. Ya que en la paramilitar cuando lo hice no hablé nada más que al principio nada más. Entonces, vi mi opinión. Que en ese video fue un poco contradictorio lo que me dijeron a lo que yo dije. Yo jamás dije que la paramilitar no me había gustado. O sea, dije que... Yo esperaba que hubieran más vehículos blindados. Pero la cuestión es que sabía, y lo dije en el video, que sabía que había muchas actividades a la vuelta. O sea, había... Estaba el RIMPAR o algo así era. Después estaban despegados en el norte. Después había no sé qué otra cosa. Entonces, como que había muchas actividades. Y no estaban disponibles todos para la paramilitar. Pero simplemente eso. No dije que no me había gustado la paramilitar. Para mí... A mí realmente me gustan las bandas de música del iger. O sea, yo estaba en otro nivel. Y eso de los blindados fue secundario. O sea, fue como que quería verlos. Pero a mí me interesaban más las bandas de música. Porque escuchar las bandas y los himnos no tienen comparación. Después, qué cosa linda fue cuando pasaron los F-16. Amigos, me dejaron sordo. Qué cosa emocionante. Me daba como adrenalina. Después, este video está muy lindo. Este video conocí a una señora en el Super 9, creo que era. Ahí en Longaví. Una señora muy simpática. Muy amable. Conocí a ella. Y a un señor que hacía tallado en madera. Muy lindo. Ella trabajaba en todo esto. Tejido en mano. Y hacía las cosas muy lindas. Y le dije para documentarla. Y me dijo que ella lo hacía todo en su casa. Pero en la Quinta de la Chilenidad. Ella iba a estar. Y que si yo quería ir. Que fuera. Y bueno. Me di un tiempito. Y fuimos hasta allí. Y la documentamos. Ella nos contó un poquito de su historia. Después de ahí conocí a Gustavo. Viste. Que yo no me olvido. Chile me contagió, amigo. Yo no me olvido de los lugares donde había cerveza. O había vino. Viste. No. No me olvido. Mira. Me acuerdo el nombre y apellido del... De la cerveza artesanal. Se llama Gustavo Lobos. No me olvido de eso. Este. Bueno. Conocí a Gustavo Lobos. Que hacía cerveza artesanal. Y acá. Este es el segundo video. Que ese segundo video. Fuimos a conocer. Donde tenía su cervecería artesanal. Un lugar chiquito. Pero lindo. Y pito. Bastante prolijo todo. Y bueno. Probe la cerveza artesanal. Riquísimo. Riquísimo. Bueno. Y de ahí nos explicó un poquito. Cómo era hacer la cerveza artesanal. Bueno. Todo el proceso. El video era. En realidad el video era más largo. Este está de 11 minutos. Que nosotros grabamos un video antes. Pero ese video. Se perdió. No. No salió con audio. Algo pasó. Y no salió con audio. Y de hecho me voy a fijar. Si este está saliendo con audio. Si está saliendo. Y este de acá. Chile es realmente barato. Pero. Para. Bueno. Ahí ya. Acá. Estos últimos dos videos. Yo ya empiezo a contar. Mi experiencia en Chile. Así que. Bueno. Todavía me quedan. Para serles sinceros. Todavía me quedan. Un par de videos más. De Chile. A ver. Déjenme que les cuento. Pero. Porque pasa que tengo un montón de archivos míos. Y no. No recuerdo. Si me quedan. Uno o dos videos. De Chile. Pero estoy seguro que me quedan. Me quedan dos. Me queda uno de la Villa Baviera. Que ese me lo estoy reservando. No porque el video sea malo. Sino que. Bueno. Lo que pasa es que. Me siento un poco con culpa. Viste. Porque yo arranque el video. No sé si sería culpa la palabra. Pero yo arranque el video. Super con energía. Bueno. Yo no tenía idea de lo que había pasado ahí. O sea. La Villa Baviera es la colonia. La dignidad que era antes. Este. No tenía mucha idea de lo que había pasado. Si Eduardo me dijo por arriba. Que en ese lugar habían pasado cosas. Pero como yo estaba. Reino otra. Viste. No. Lo preste mucha atención. Y. No. Y después. Cuando me empezaron a contar la historia. A mi no. Fue chocante. Entonces. Ese video lo estoy dejando para atrás. Porque. Sé que hay muchos chilenos que quedaron afectados con eso que pasó. Y la verdad que. Me siento un poco con culpa. Por salir con tanta alegría en el video. O sea. Porque para mi. Cuando llegamos era todo. El lugar era lindo. O sea. Había un montón de cosas que. Que yo nunca había visto. Y. O sea. Nunca había estado en un lugar tan así. Y. Claro. Y después. Cuando te empiezan a contar la historia. Está heavy. Ahí les voy a mostrar más o menos como. Le voy a mostrar por arriba. Y como cambio acá. Acá. Estos son los archivos. A ver si le puedo poner. Este más grande. Le puedo poner más grande. ¿Cómo se llama? No cambia. Acá. Estas son las. Las fotos de. De ahí. De la. Ex. Colonia. Ahora Villa Baviera. Claro. Yo fui a grabarlo como. Un lugar turístico de Chile. Eh. Sin saber su historia. Real. De fondo. Eh. Así que nada. El video está bueno. Está interesante. Pero siento que le puse demasiada alegría. Eh. Con el transfondo que tiene. ¿No? Entonces como. Ahí. En algún momento va a salir. Voy a esperar unos días más. Y voy a ver como lo armo. Este. Ahí. Si lo voy a poner un poquitito. Para que lo. 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 Los chicos. No. Los chicos. Los chicos. Son. Hablan estos idiomas. Si. Si. Pasa que ahí se cortó. Ahí. Para que la lluvia. Eh. ¿Qué? ¿Por qué no me llena? ¿Cómo sale? No voy a poner. Bueno. Ahí un poquitito. Tienen todo. Los mezclan más fáciles. Si. Hablan de casillanos en acento. ¿No? Como nosotros. En la noche. Si. Lavar y planchar un poco. Acá tenemos las planchas. Si. Ahí me. Me iba mostrando todo. Estos son los moldes. Los zapatos. Si. La máquina. Con ese trabajé también. Me gustó. No había obligación. Pero me gustó. Aprender eso también. Hacer zapatos. Y cómo se hace. Lijar con esta máquina. Trabajé con eso. Fueron hasta la Argentina. A ver en caso de. Donde dejar mujeres y niños. Los hombres estaban decididos. Defenderse hasta el último. Así fuerte. Y esas armas. No sabe dónde las trajeron. No. Hicieron aquí. Ah. La hicieron aquí. Pero. Y las cosas. Dónde la compraron. Los materiales. Ahí sí la maté con una materia. No sé. Es emocional. Ahí le di un adelantito. De lo que se grabó. En ese lugar. Este. El video está interesante. Como. Bien lo digo. Está interesante. Pero. No sé. Cómo subirlo. O sea. No sé cómo. Esplazarme. Porque siento que. Ahí pasaron un montón de cosas malas. Hoy en día. Obviamente. Ahí. Con todos los que hablamos. Decían que ellos no tenían ni idea. Entendiendo un poco la historia. Porque después me miré varios documentales. Para entender todo completamente. Y decían que ellos. Estaban separados. O sea. No tenían ni idea. No tenían ni idea que hacían. Que existía afuera. Y viste que. Y había chilenos que entraban. Y otro niño que no salían. Es complicada la historia. Como para subir un video tan alegre. Como yo. Pero no sé. No sé amigos. Realmente no sé qué. O sea. El video va a salir. Pero no sé qué enfoque darle. Es un problema que me está carburando la cabeza. No sé qué fin darle al video. O sea. El video está interesante. Pero no sé si apuntarlo directo. Directamente. Agregarle poco de historia. De lo que pasó ahí. Y lo que es ahora. O mostrar lo que es ahora realmente. O sea. Como es ahora nomás. O realmente. No sé. Pero bueno. Quiero. Si ustedes me pueden ayudar. Con algún comentario. De qué es lo que tengo que hacer. Si muestro el video. Como salió nomás. Y ustedes después me bancan en los comentarios. Porque seguramente críticas van a llegar. Yo como les digo. Llegué sin saber la historia. Real. Profunda. Y grabé el video. Hasta que llegué el momento. De grabar en la parte del museo. Y ahí fue como. Dije. Wow. Le agregué mucha emoción. Y esto. Está. Está rajón amigo. Entonces. Viste que son. Son cosas que uno. Como creador. Son decisiones. Difíciles. Difíciles. Que uno no sabe qué hacer. Porque. Pasaron muchas cosas. Entonces. Realmente. No sé qué hacer con ese video. Cómo sacarlo. Si. Sacarlo así como lo grabé. O contar un contexto. De lo que pasó en ese lugar. Y después esto. Y aclarar lo que pasó. Antes de grabar. De grabar todos esos momentos. Pero nada. No sé. Realmente. No sé. Me encuentro. Ya hace días. Porque ustedes pueden ver. Acá en este. Por el otro. Esto más trancado. Trancado no. Yo que no. No la entiendo todavía. La computadora. Como pueden ver. Ya. Este fue hace dos días. Fue el último video. Que subí. Recorrerlo Chile. O sea. Después empecé a hacer así. Me quedan dos videos más. Pero tengo que subir el de la Villa Baviera. Ex colonia de unidad. Ante último. Después. El recorrido por Chile. Realmente no sé qué hacer. El tema es decir que lo larga así nomás. No sé. Quiero saber las opiniones. Creo que en esto. Me ayude. De verdad. Necesito ayuda con esto. Nada gente. Espero que les haya gustado. Este resumen explicado. De las cosas. Que. De por qué estuve en ciertos lugares. Y que hice en ciertos lugares. Cómo llegué. Y esas cosas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta. Me lo hacen saber en los comentarios. Que lo voy a estar leyendo. Así que. Deme el tiempo. Deme el tiempo. Y después se me enojan. Eh. No lees nunca los comentarios. Si los leo. Pasa que son muchos comentarios que van llegando. Y no me da el tiempo de leerlo. No me da el tiempo. Le soy sincero. Pero ustedes pueden ver. Si tiene corazoncito. Es porque lo leí. Entonces yo le voy dando. A excepción de esos que comentan. Cosas que no tienen que comentar. Eh. Cuando yo veo que el comentario. Es muy controversial. Dicen cosas. Que no tienen que decir. No le doy me gusta. Eh. Porque justamente. Ay. Si ustedes miran los videos anteriores. Ahí. Están todos likeados. Y hay uno o dos que no tienen me gusta. Eso son porque. No le di. Si ustedes miran. Que dice algo que es controversial. Es porque yo no le quise. Ahora. Si hace un comentario. Que es un saludo. O algo así. Y justo no tiene me gusta. Bueno. Todavía no lo vi. Así que nada. Dicho esto. Gracias a todos por ver el video. Y nos vemos en una próxima. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.